Bueno señores, la ley de extinción de dominio es una ley que es de interés para el país, pero su aprobación depende mucho de la voluntad política, de la voluntad política del gobierno y de la oposición, pero la voluntad política debe ser sincera. Ahora desde el PLD se le está hablando al gobierno de que no se puede dejar fuera de ese proyecto la ilusión fiscal, sin embargo el gobierno dice que no hay tiempo, que no hay tiempo que perder y que si se pueden hacerle caso al PLD de incluir la ilusión fiscal y todo esto, se va a perder mucho tiempo y parece que van a dejar el proyecto así como está. Y esto lo digo por las declaraciones que ofreciera a la prensa el señor Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y él ha dicho que no es tan fácil hacer el cambio que está planteando el PLD. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó que insistir en que sea introducida la ilusión. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo tiene el interés de que este caso sea esclarecido, el caso de la ilusión fiscal, pero él insiste en que no, en que no se puede ahora, en este momento no se puede hablar de esto, porque según él, si se ponen a buscar la vuelta de esto, van a hacer que el proyecto pierda más tiempo, pierda más tiempo en el Congreso y por eso él dice que la ilusión fiscal no conviene, que no conviene, y como él dice que no conviene, fácilmente esto se va a quedar así como está. Esa es la situación, señores, que está planteando el gobierno. Ahora hay que esperar a ver si el PLD y la oposición van a quedar complacidas con aprobar el proyecto como está, dejando fuera esto de la ilusión fiscal, que es una de las condiciones que está poniendo el PLD, que también pone como condición que la ley sea conocida como orgánica. La misma condición que también está poniendo la fuerza del pueblo, que se conozca como una ley orgánica. Bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver si el consultor jurídico del Poder Ejecutivo adelantó esto, es porque no van, no van a incluir en esto lo de la ilusión fiscal, que es algo primordial en este proyecto, según lo que dice el PLD. Pero hay que esperar a ver qué va a suceder en este país con esto de la ilusión fiscal y de la extensión de dominio. Lo que sí es que el pueblo tiene la esperanza que aunque sea con su defecto se apruebe una ley de extinción de dominio en el menor tiempo posible.